Es el estreno el día domingo a las 21 horas de Una atmósfera de fantasía. ¿Ese nombre? ¿De dónde sale? ¿Una idea? ¿Alguna obra escrita? Bien, es una idea y una obra escrita, pero nuestra. Decidimos por unos problemitas del año pasado para conseguir los derechos del musical que hicimos, que es Mamma Mía, que obviamente para hacerlo por el lado legal tenemos que pedir a su autor. Y cobra. Claro, y cobra. Entonces dijimos, bueno, vamos a embarcarnos en algo propio. Entonces decidimos embarcar una atmósfera de fantasía y lo que vamos a contar ahí es cómo nace la comedia musical. ¿Cómo nace la comedia musical? Bien. ¿Con qué cosas nos vamos a encontrar? ¿Qué habrá sobre el escenario? ¿Con qué nos van a deslumbrar, precisamente? Esperemos que se deslumbren. Bueno, el tema es así. Desde el nacimiento, ¿de dónde viene eso? De la comedia musical, ¿de qué géneros nace? Que nos lo vamos a contar ahora para que lo vean en el espectáculo. Y después, una vez que nace, ¿cuáles fueron las trayectorias de las comedias musicales en Argentina? En Argentina. Buen dato. Así es. Entonces arrancamos con la primera, que fue en el año 60. Jair, Acuario, la era de Acuario, deja que entre el sol. Bueno, y de ahí continuamos hasta el 2010, que termina, no podemos decir, para que sea sorpresa nada más. Sí, lo bueno es que van a ser dos presentaciones. Exactamente, dos presentaciones y hay otra cosa, dos cosas más buenas. Una es que invitamos a que se sumen a este sueño nuestro los elencos municipales. Y la otra, que fue declarado este espectáculo por el Consejo de Interés Social y Cultural. Buenísimo. Lo bueno es mezclar, básicamente, potenciar todo lo que hay dando vueltas en la ciudad y ponerlo de manifiesto en un escenario que tendrá a las 21 horas todo listo, ¿no? El domingo y lunes. Domingo y lunes, los dos días. Recordamos que el lunes es feriado, así que tempranito, a las 9. No va a durar más de una hora y media, así que... ¿Valor de la entrada? Valor de la entrada, 50 pesos. Y tenemos descuento para jubilados, 30. Bien, ¿dónde la consiguen? ¿Anticipadas o directamente ahí? No, estamos haciendo venta anticipada en el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 9 a 13. Y también tenemos en la Radio 95.9. Dejamos ahí. ¿Por qué tengo que ir a ver la obra? Porque es una producción nuestra, porque la van a pasar muy bien y porque es la primera vez en la historia de Firmat que se unen todos los elencos en un espectáculo.